Hoy día estamos a puertas del ingreso de una ley marco de cambio climático que ha señalado este gobierno ingresará, creemos incluso con urgencia. Acabamos de conocer el plan de cierre de termoeléctricas a carbón presentado también por el Ejecutivo a propósito de la mesa de descarbonización. Hoy día se están abriendo debates y desafíos a propósito de Chile, además, anfitrión de la COP25, estamos participando en un consejo de sol presidencial también. Y hoy día la discusión respecto de qué tan necesario es acelerar el cierre de las termoeléctricas a carbón, qué tan necesario es actualizar la normativa medioambiental y generar con calidad de urgencia y ambición una ley marco de cambio climático que nos permite asegurar a nivel multisectorial, pero también a nivel país, a nivel global, cómo contribuimos en la disminución de los gases de efecto invernadero y la generación de una economía de carbón neutral lo antes posible. Los principales desafíos, creo yo, interpelando al nuevo ministro que asumió en la cartera, es acelerar el plan de descarbonización. O sea, creo que el cronograma no puede quedar solo hasta el 2024 y dejarle la tarea como al gobierno que viene, debido a que este gobierno igual ya hizo un trabajo sobre descarbonización. O sea, la mesa de descarbonización tiene elementos vitales como para poder planificar un cronograma real. Por lo tanto, el desafío está en acelerar la descarbonización y ojalá que sea al 2030. Primero, establecer un cronograma que sea consensuado por todos los actores. Creo que en ese sentido vamos por un muy buen camino, donde ya existe un consenso de sacar de la operación a las ocho centrales termoeléctricas más antiguas y que mayor emisiones generan. Pero falta todavía avanzar en qué es lo que va a pasar post-2024, que es la primera meta que nos hemos propuesto como país. Y por otro lado, una adecuada legislación que implique la ley de cambio climático y una discusión además de una ley de acciones climáticas que establezca instrumentos concretos para hacerse cargo en materia de descarbonización y de política de cargo en el auto. Creo que es un tremendo aporte que la biblioteca se haga cargo de este tipo de eventos que no solamente contribuyen a generar insumos para el debate legislativo, sino que también contribuyen a socializar en la sociedad civil, digamos, este tipo de debates, entendiendo que son un actor preponderante, un actor central a la hora de impulsar medidas legislativas que vayan en consonancia con la realidad de cada uno de los territorios. Así que, bueno, ojalá este tipo de iniciativas se mantengan sobre todo en una agenda tan importante como la agenda medioambiental, en particular la agenda de cambio climático y descarbonización. ¡Gracias!